...vierge en esta sesma, presidente municipal de Empalme. También a un costado y acompañándola está la diputada federal Ana Gabriela Guevara. Bienvenidos a todos ustedes. También está con nosotros Ana Gabriela Guevara, así como también el presidente del Congreso, Mario Delgado, que también acompaña a esta gira de agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador en Guaymas y por supuesto nuestro próximo presidente de la República. Ahí está, véanlo, recibanlo calurosamente a quien nos va a representar los próximos seis años en México. Nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Vendan esos aplausos. La porra, ¿dónde está? Queremos escuchar ese ánimo. ¡Vamos! Que nos escuche más fuerte. Que no decaiga el ánimo, que el calón nos dé más fuerzas para demostrar quiénes somos. Nos estamos sumando a esta cuarta transformación. Queremos un México diferente. Un país de, ¿qué te puedo decir?, de políticos para pueblo y de pueblo para políticos. Porque vamos a trabajar coordinadamente, juntos, de la mano, los tres niveles de gobierno. Un país donde la esperanza se traduzca en realidades a partir de este gobierno de la República, que va a empezar a transformar la comunicación, que va a empezar a transformar la manera de hacer política, la manera de aplicar el recurso público, la manera de hacer llegar todas esas acciones y oportunidades a la población. Esta esperanza, poco a poco, se está convirtiendo en realidad la esperanza de la transformación. Aquí está, con Andrés Manuel López Obrador. Ahí está recibiendo abrazos, palabras, selfies, fotografías en recuerdo, porque él siempre ha sido así, siempre se ha destacado por su sencillez. Y esa es la razón, el tan llamado venderá o no venderá el avión. Lo va a vender. Ese dinero va para el pueblo. Es un compromiso. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todo México, todo México siempre lo recibe con las puertas abiertas. Bueno, justo frente a nosotros ya, Andrés Manuel López Obrador. Amor 101.3 FM, la radio que te enamora. Porque ya lo dijo también, no voy a cambiar. Esa fue una de sus principales promesas del primero de julio. No voy a cambiar. No les vamos a fallar. Y eso ha sido cada uno de sus funcionarios. Nos acompaña Rosa María Mancha, diputada por Empalme. También la senadora Lili Telles, senadora por Sonora. El diputado local Rodolfo Lizárraga, también nos está acompañando. Le pedimos a Sara Valle de Cens, nos haga el favor de subir al estrado, por favor. También, también está con nosotros Antonio Gallardo. Nuestra alcaldesa Sara Valle de Cens, si me ve por ahí, díganle que se sube. Ahí viene compañero. Ahí viene ya, viene ya con el próximo presidente, la alcaldesa de Guaymas. Guaymas va con Sara Valle, pero también Guaymas va con López Obrador en este momento. Que se acercan a este templete para comenzar con este mensaje de agradecimiento a los guaymenses. También con nosotros el doctor Alfonso Durazo Montaño, ya está con nosotros. Así es. Alfonso Durazo Montaño, pulmón. Gran compromiso y responsabilidad de regresar la seguridad y la tranquilidad a los mexicanos. Bienvenido, Alfonso Durazo. Bienvenidos ustedes, que hoy son testigos de esta visita, esta gira de agradecimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Está recibiendo peticiones, votos, palabras, ánimos. La calidez del guaymense, del sonorense. Este es Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente de la República. Aguarte el teléfono de diciembre. Un aplauso para recibirlo. Ahí está con nosotros el presidente electo de la República, Andrés Manuel López Obrador en Guaymas. Saludémoslos, levantemos esos manos. Saludemos al presidente de la República. Digamos, hola Andrés Manuel, nuestro presidente, nuestro confiador, nuestro amigo, quien va a trabajar de la mano juntos, ustedes y nosotros, hoy somos historia. Saludemos al presidente. Saludemos al presidente. ¡Ceni! ¡Digamos, hola! ¡Ceni! Ya está entonces con nosotros y con él muchos de los representantes que nos siguen ya representando en Sonora para todos los ciudadanos. Andrés Manuel López Obrador ya con nosotros para escuchar su mensaje. Nuevamente, Paulina, reiteramos el agradecimiento y la presencia de nuestros diferentes invitados que están también en este momento, en este acto tan especial para nosotros. Está la senadora de Sonora, Lili Telles, está con nosotros, al igual que el senador Alfonso Durazo. Alfonso Durazo Montaño, senador de la República. Arturo Gurs, senador de la República por Sonora. Jorge Tadey Brinkas, delegado estatal de los programas federales en Sonora del próximo gobierno de la República. El diputado federal por el 04 Distrito, Heriberto Aguilar Castillo. También con nosotros está Antonio Gallardo, delegado regional de los programas integrales de desarrollo del próximo gobierno de la República. Rodolfo Lizárraga, Arellano, diputado local por este décimo tercer distrito. Miguel Francisco Javier Genesta Sesma, presidente municipal del H Ayuntamiento de Empalme. Rosa María Mancha, la maestra Rosa María Mancha Ornelas, diputada local y actual presidenta del Congreso del Estado. También la diputada federal, Ana Gabriela Guevara. Con nosotros, el presidente del Congreso de la Unión, diputado Mario Delgado. Bienvenido también. La presidenta municipal del H Ayuntamiento de Guaymas, licenciada Sara Valle de Sens. Y con nosotros, nuestro próximo presidente de la República a partir del primero de diciembre, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido. Amigas, amigos de Guaymas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco también la presencia de ciudadanos de otros pueblos, comunidades, ejidos, de otros municipios de Sonora. Y ahora, estamos de nuevo recorriendo el país. Desde ayer, iniciamos una gira por Sonora, en San Luis, Río Colorado. Estuvimos en Nogales. En la mañana, en Hermosillo, ahora con ustedes aquí en Guaymas, vamos a terminar esta gira, este recorrido en Ciudad Obregón, por la tarde. Y así vamos a seguir visitando los pueblos, los municipios de México, para gobernar desde abajo y con la gente. Esa va a ser la forma de gobierno, el estilo de gobierno. Vamos a estar siempre dando la cara, informándoles de cómo va el avance, los programas, cuál es el estado que guarda la administración pública. Vamos a estar constantemente con ustedes, informándoles de cómo va el avance, va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo, y con el pueblo. Vengo por eso a Guaymas a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Queremos que tengan confianza, no les vamos a fallar, no va a ser más de lo mismo. Vamos a llevar a cabo una transformación, a pesar del atraso, de la crisis, de la herencia, de abandono, a pesar de todo, vamos a sacar adelante a nuestro país y vamos a llevar a cabo la transformación que necesita México. Es un proceso y ya inició, se ganó la presidencia, se ganó también la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se ganó la mayoría en los congresos locales, ya se va a gobernar en los municipios más grandes de Sonora y también de otros estados. Se avanzó mucho con el triunfo el día primero de julio, pero son dos etapas, lo dijimos en la campaña, primero triunfar y luego transformar, porque no es llegar al cargo, no es transformar, no luchamos por cargos, por puestos, lo dijimos en la campaña, que quiera puesto, que se vaya al mercado, ahí hay puestos. Nosotros tenemos que luchar para que haya un cambio y dar el ejemplo, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Ya estamos avanzando en ese propósito, ya como ahora tenemos, repito, mayoría en la Cámara de Diputados, ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que obtiene de ingresos, de impercepción, el presidente de la República, ya van a bajar los sueldos de los de arriba. Yo voy a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto, y de ahí para abajo. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y vamos a terminar con todos los privilegios. No vamos a trasladarnos en aviones privados, helicópteros privados. No me voy a subir al avión presidencial. Se va a vender el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No se van a comprar vehículos nuevos para los altos funcionarios públicos. Ya no van a haber asesores al por mayor. Vamos a ahorrar para que el presupuesto alcance y le llegue al pueblo. Ahora la mayor parte del presupuesto se queda en los gastos del mismo gobierno. El gobierno está ensimismado, tiene el presupuesto y nada más es para pagar los sueldos en el gobierno. Y no le toca nada a la gente. Ya no va a ser así. Van a liberarse fondos para que le llegue el presupuesto a los ciudadanos. Vamos a acabar con la corrupción, con el derroche. Va a ser un gobierno austero, sobrio, sin lujos. No va a haber fantochería. No va a haber Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos son los elementos del Estado Mayor Presidencial? Los encargados de cuidar al presidente. 8.000 elementos. Ya no va a ser así. Esta es una institución que prestó un servicio. No quiero de ninguna manera cuestionarla. Jugó un papel en su momento, en su tiempo. Pero ya no. Ya son otros tiempos. Esos 8.000 elementos van a estar ya a disposición de la Secretaría de la Defensa y de Marina para garantizar la seguridad pública. Yo voy a ganar como siempre. ¿Ustedes me van a cuidar? Porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a terminar con toda la parafernalia del poder. El poder es humildad. No es fantochería. No es prepotencia. No es autoritarismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Toda esta política nos va a ayudar para ahorrar y tener autoridad moral y por eso vamos a mantener autoridad política. Vamos a terminar con los fueros, con los privilegios, empezando por los fueros del presidente. Se va a modificar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Y ya está en el Senado. Una ley para que la corrupción sea delito grave. Porque miren lo que son las cosas. ¿No les parece increíble, extraño, sospechoso en un país con tanta corrupción? Resulta que la corrupción no es delito grave. No se califica como un delito grave. Ahora va a ser un delito grave y el que se robe el dinero del presupuesto se va a la cárcel y no va a tener derecho a fianza. Por eso van a haber cambios y nos va a alcanzar el presupuesto. Porque no va a haber corrupción ni lujos en el gobierno. Y vengo a Guaymas a decirles que vamos a cumplir los compromisos. ¿Se acuerdan que en la campaña dije que íbamos a atender a los jóvenes? Lo mencionaba en una frase. Becarios sí, sicarios no. Bueno, vengo a decirles que todos los jóvenes de Guaymas que no tengan empleo van a ser contratados desde el inicio del próximo gobierno. Van a estar trabajando de aprendices en comercios, en talleres, en empresas, en la pesca, en el campo. Y se les va a pagar para que se capaciten en el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se van formando. Todos los jóvenes de Guaymas, porque se va a hacer desde la semana próxima un censo, casa por casa. Se va a ir apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Este es un programa que se va a iniciar de inmediato para atender a los jóvenes. Lo mismo, los jóvenes que están estudiando en la universidad, en el nivel superior de familias de escasos recursos económicos, de Guaymas van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales. No va a haber lo que ahora se llama ninis. Que ni estudian ni trabajan. No es culpa de los jóvenes, es que no han sido atendidos. Ahora se va a dar atención especial a los jóvenes. Quiero también decirles que todos los que estudian preparatoria, todos los que estudian en la preparatoria, van a recibir una beca de 800 pesos mensuales. Todos aquí, en Guaymas. Eso es parejo. Quiero también informarles que va a seguir el apoyo del programa Prospera. Se van a apoyar las familias que están recibiendo becas para sus hijos que estudian en el nivel básico, ya sea primaria o secundaria. Van a seguir recibiendo ese apoyo. Las familias que están inscritas en el Prospera. Nada más que ya no va a ser igual en cuanto a la entrega de los recursos. Porque se va a hacer, ya dije, el censo. Y se va a entregar el apoyo de manera directa. Sin intermediarios. A cada familia, a cada madre de familia, va a recibir el apoyo de beca para los hijos. Con una tarjeta. Así van a recibir todos los apoyos. No es de que me vas a dar a mí el dinero, que yo soy de la organización. Plutarco Elías Calles o Emiliano Zapata o la Antorcha Mundial y yo le voy a entregar el dinero a la gente. No, de eso se terminó. Ya no vamos a requerir de intermediarios. Porque está demostrado que cuando hay intermediarios, no llega la ayuda. O llega con noche. Ya se va a terminar este asunto. Vamos a seguir apoyando, pero de manera distinta. Y desde luego va a aumentar la ayuda para la gente humilde, para la gente pobre. Hice el compromiso también de aumentar al doble la pensión a los adultos mayores. Vengo a decirles que voy a cumplir. Aquí en Guaymas, a los adultos mayores, les entregan mil ciento sesenta pesos cada dos meses. Va a ser el doble. Van a ser mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales para el adulto mayor. Y este apoyo también lo van a recibir los pensionados y jubilados del Issste y del Seguro. Vengo también a decirles que todos los discapacitados pobres, de manera especial, las niñas, los niños, todos, los discapacitados de Guaymas van a recibir una pensión también de mil doscientos setenta y cuatro pesos mensuales, igual que la de los adultos mayores. Vamos a apoyar a agricultores y vamos a apoyar a pescadores. En el caso de los productores del campo, se van a pagar precios justos. Van a establecerse precios de garantía para los productos del campo. En el caso de la pesca, vamos a atender la demanda de que no haya prohibición, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir de la actividad pesquera. Nada más que nos vamos a poner de acuerdo para hacer pesca responsable, no dedicarnos a actividades depredadoras. Tenemos que cuidar los recursos naturales, que son de nuestra generación, pero también de las generaciones futuras. Tenemos que hacer mucha conciencia para cuidar los recursos naturales. Ya se logró que se detuviera un decreto que se iba a aprobar para prohibir la pesca en el Golfo. Cuando se habló con el presidente Peña Nieto, yo me comprometí a que íbamos a iniciar un programa para la pesca responsable, pero que no se cayera en la prohibición. Y se aceptó retirar ese acuerdo. Eso se los informo, eso se los notifico. Todavía no llegamos a la presidencia, pero ya estamos tomando acuerdo. Hay muchos que dicen que por qué me reúno con Peña Nieto, por qué me reúno con la gobernadora de Sonora. Ahora, tenemos que actuar de manera responsable. Ya pasó la campaña. Partido es una parte. Gobierno es todo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Ahora, el objetivo es que haya bienestar para el pueblo. Para eso es que se llevó a cabo la elección, para que demos respuesta. Vamos a apoyar también, vamos a apoyar las colonias que carecen de agua, que carecen de drenaje. Ya saben ustedes lo que se sufre con la falta de agua. Ya estamos buscando la forma de que se lleven a cabo acciones para que haya abasto de agua en Guaymas, en Empalme. Hay serios problemas de desabasto de agua. Entregan agua, nada más, por tandejo. Por eso hablamos con la gobernadora ahora en la mañana y vamos a apoyar para que se tengan todos estos servicios. Vamos a entregar créditos a la palabra sin intereses. En algunos casos, intereses muy bajos, baratos, para pequeños, medianos, empresarios, para impulsar las actividades productivas. Vamos también a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos para la gente humilde, para la gente pobre. Todo eso es lo que significa este programa mínimo, que es el que vengo a presentarles. Vamos a iniciar de esta manera, con estas acciones. Yo espero que atendamos las demandas desde los primeros meses de la mitad de la gente de Guaymas. Se los explico de esta manera. Creo yo que se va a recibir un beneficio del próximo gobierno en el 50% de los domicilios, de los hogares de Guaymas. Así vamos a empezar. La mitad de la población va a recibir algo de apoyo. Y poco a poco se va a ir extendiendo el apoyo a todo el pueblo. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque hice también el compromiso de no aumentar los impuestos. Tendríamos más presupuesto si aumentamos los impuestos, pero acabamos con la economía popular. Ya no van a haber aumentos de impuestos. No van a haber impuestos nuevos. Tampoco van a haber gasolinazos. Y no vamos a pedir prestado para seguir endeudando al país, porque eso nos costaría muy caro, en el mediano, en el largo plazo. Todo lo que se va a destinar a los programas sociales va a obtenerse del combate a la corrupción y del plan de austeridad, de los ahorros que vamos a hacer para acabar con privilegios que hay en el gobierno. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguirlos encontrando. Hago el compromiso de que voy a regresar a Guaymas en seis meses. Voy a estar aquí. Ya para entonces, ya esto va a estar convertido en hechos. Porque ahora todavía son palabras. Todavía no llegamos a la presidencia. Me van a poner la banda presidencial hasta el día primero de diciembre. Pero ya estamos empezando a trabajar. Sí les digo también a los maestros que se va a cumplir el compromiso. Ya está por entrar al Congreso una iniciativa de reforma al artículo tercero de la Constitución. Se va a cancelar, a derogar, a abrogar, a abolir, como se diga, la mal llamada reforma educativa. Tengan confianza. No voy a fallarles. No voy a traicionar al pueblo. No se van a decepcionar. Hay muchos que están esperando que no cumplamos para decir, ahí ven, ya vieron, es lo mismo. Se van a quedar con las ganas. ¡Bravo! Aunque nos queremos sin camisa en el gobierno, va a haber apoyo para el pueblo. Y se va a atender a todos. Se va a escuchar a todos. Se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a ayudar a los yaquis. Vamos a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Eso es ser buen ciudadano, ser laicos y cristianos. Apoyar a los humildes. Ayudar a los pobres. Llevar a la práctica el amor al prójimo. ¡No lo olviden! Vamos hacia adelante, amigas y amigos, todos juntos, en unidad. Y, repito, voy a regresar aquí en seis meses. No puedo venir antes porque tengo que recorrer todo el país. Son cerca de 2.500 municipios. Y, por eso, tengo que darme tiempo. Sí, les adelanto que no voy a estar toda la vida, no voy a estar todo el tiempo en la Ciudad de México, en Palacio Nacional. Voy a estar recorriendo el país. Va a ser una presidencia itinerante. Vamos a gobernar, ya lo dije, lo repito, desde abajo y con la gente. Gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo. ¡Que viva Guaymas! ¡Que viva el pueblo de Sonora! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Bien, en estos momentos, el presidente Andrés López Obrador se colocará y le entregan la casaca de los sosteneros de Guaymas. Vamos a ver si se pone la casaca de los sosteneros de Guaymas. Parece que sí. Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuera el deputismo!